¡Espera! ¡Vale, a ver, a ver, a ver! ¡Ahhh! ¡Ya estoy pasando bien! ¡Ahhh! ¡Ya estoy pasando bien! ¡Ahhh! ¡Ya estoy pasando bien! ¡Uy, esta ahí otro! ¡Ahh! ¡Ya está ahí! ¡Ahhh! ¿Está ahí la otra? ¡Gracias! ¡Te voy a hacer de ascender! ¡Y esto, puleos! ¡Túadanos si los recently revistots! ¡Tú están ahí después! ¡Ya! ¡Tú están aquí! ¡Le, a ver, a ver! La ciudad de Guadalajara Vos sos una manuelita, dice el Kevin. 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 Vos sos una manuelita, dice el Kevin.